El Rayo, abriéntete aquí el corrido, el nuevo corrido. Más, superé ese vicio maldito y me puse yo a trabajar, batallé de más, pero era pa' más. Muchacho, tienes talento, sí señor, sé negociar, números jugados, jalele más. Hoy lo miran ensillado en un Mercedes presidencial, forjando un cigarro para descansar. Dice compadre, ay usted que venga y en este ley, en el monte crecí, de ir a barco a morir, en los años 2000. Vamos, corredones raza, estamos al orden, su copa es 1, es el Rayo.